Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una planta maravillosa llamada zarzaparrilla. ¿Alguna vez has oído hablar de ella? Si no, estás a punto de descubrir un verdadero tesoro de la naturaleza. La zarzaparrilla es una planta originaria de América Central. Sus raíces se utilizan desde hace siglos por sus múltiples beneficios para la salud. Es conocida por su delicioso sabor que recuerda a la vainilla y la canela. Uno de los beneficios más notables de la zarzaparrilla es su capacidad para limpiar el cuerpo. Ayuda a eliminar toxinas y otros desechos del organismo, lo que resulta en un cuerpo más saludable y enérgico. Además, la zarzaparrilla es famosa por sus propiedades antiinflamatorias. Esto la hace ideal para personas que sufren de artritis, gota o cualquier otra enfermedad inflamatoria. Puede aliviar el dolor y reducir la inflamación de manera efectiva. Las propiedades antioxidantes de la zarzaparrilla no se quedan atrás. Estos antioxidantes protegen nuestro cuerpo de los radicales libres, que son responsables del envejecimiento y de muchas enfermedades. ¿Sufres de problemas digestivos? La zarzaparrilla puede ser tu aliada. Ayuda a mejorar la digestión, a aliviar el estreñimiento y a reducir la hinchazón abdominal. Además de todo esto, la zarzaparrilla también es beneficiosa para la piel. Puede ayudar a tratar el acné, el eczema y otras afecciones cutáneas. También puede ayudar a mejorar la salud del cabello. Entonces, ¿cómo puedes incorporar la zarzaparrilla en tu vida? Hay varias formas. Uno de los métodos más comunes es a través de infusiones. Puedes hacer té de zarzaparrilla hirviendo sus raíces en agua. También puedes encontrar la zarzaparrilla en forma de suplementos en cápsulas. Estos son fáciles de tomar y pueden ser una forma conveniente de obtener los beneficios de esta planta. Pero recuerda, aunque la zarzaparrilla es generalmente segura para la mayoría de las personas, siempre es mejor consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo suplemento o régimen de hierbas. En resumen, la zarzaparrilla es una planta increíble con una amplia gama de beneficios para la salud. Desde la limpieza del cuerpo hasta la mejora de la salud de la piel, hay muchas razones para amar esta planta. Así que la próxima vez que estés buscando una forma natural de mejorar tu salud, considera la zarzaparrilla. Es un verdadero regalo de la naturaleza. Hasta la próxima.